Hola a todos, les agradezco a todos su presencia. Me presento, soy la licenciada Marisol Vega Luna, soy la representante de la Dirección General del Infonavit Colima. Me acompaña la licenciada Denise López Rosas, ella es la gerente de crédito de Infonavit. Y el licenciado Eduardo Herminio Pérez Rubio, actualmente es nuestro gerente jurídico y de cobranza. Bueno, el día de hoy estamos aquí reunidos porque queremos informarles sobre lo que está trabajando esta nueva administración en beneficio de todos nuestros trabajadores y de los nuevos productos que nosotros tenemos. El instituto en esta administración se ha puesto a trabajar a beneficio y a poner al centro a los trabajadores en un nuevo comienzo. ¿Qué quiere decir este nuevo comienzo? Se están creando productos que sean al alcance de los trabajadores, nuevos esquemas de crédito, nuevos programas de cobranza, todo esto buscando que el trabajador conserve su patrimonio y conserve lo que es su casa. Durante el 2019 se implementaron diversos programas para apoyar a aquellos derechohabientes que menos tienen y los que más necesitan. Es por eso que para todo esto, buscando el beneficio de sus familias, y este año se están impulsando nuevos programas acorde a todo tipo de familias y todo tipo de personas. La intención es decirles que los programas del 2020, uno que recientemente tenemos es el que llamamos Unamos Crédito. En febrero entra en operación este producto, que es un programa que permite que dos personas sin relación jurídica puedan reunir sus créditos y adquirir una vivienda de mayor valor y con mejor calidad. Con Unamos Créditos pueden tomar créditos padres, hijos, hermanos, parejas en unión libre, amigos, que podrán acceder créditos para tener un patrimonio juntos. En esta primera fase iniciamos con dos personas. Se está buscando que posteriormente sea hasta tres personas y en el 2021 cuatro personas puedan adquirir un crédito para una sola vivienda en copropiedad. Para este crédito el instituto espera una colocación de 14 mil financiamientos durante el 2020 y la colocación por entidad va a depender de la demanda con la que contemos. Esto es un esquema innovador para el sistema hipotecario mexicano, puesto que reconoce diversos tipos de hogares y familias. Este programa refuerza el compromiso del instituto, o del Infonavit, para que los trabajadores de menores ingresos puedan acceder a una vivienda de mayor calidad, bien ubicada y con mejores servicios. Les voy a hacer la presentación de un pequeño video donde nos ayuda a ilustrar lo que impacta a todas nuestras familias o personas este nuevo producto. Bueno, pues este es nuestro nuevo producto Unamos Crédito, que es el que queremos que llegue la información a todos nuestros trabajadores, todos nuestros derechohabientes, para que vean que el instituto se preocupa por dar apoyo a todo tipo de familias, todo tipo de... de dar soluciones a toda aquella persona que requiere tomar un crédito, ¿no? Bueno, otro de los nuevos programas que viene para el instituto en el 2020 es la flexibilización del saldo de la subcuenta de vivienda. Hay muchos trabajadores que en un momento ellos tuvieron una relación laboral y decidieron independizarse, como lo son doctores, maestros, abogados, y que de alguna forma ya trabajan de manera independiente, pero tienen un ahorro. Ese ahorro es el saldo de la subcuenta de vivienda, es el recurso que ellos ahorraron cuando estaban laborando y su cuatrón estuvo aportando. ¿Qué va a pasar con estos trabajadores y cómo el instituto va a apoyarlos? Ellos van a poder utilizar este recurso para poder tomar su recurso y tenerlo de enganche, y lo van a poder utilizar con bancos, con cajas populares, para ellos poder adquirir su crédito, más lo que tengan ahorrado. Se tienen registrado en este fondo 1.1 millones de beneficiarios potenciales que equivalen a un ingreso aproximado de ahorro de 120 mil pesos por trabajador. Entonces, el instituto buscando nuevos esquemas de apoyo viene lo que es la flexibilización de la subcuenta de vivienda. También lo que se hizo en el 2019, los programas que se estuvieron implementando, uno de ellos que apoyó a muchos trabajadores fue responsabilidad compartida. A través de este programa se reestructuran créditos que estaban en veces salarios mínimos, se convierten en pesos, y ayuda a que el trabajador defina el rumbo de su crédito, y también las mensualidades se congelen, y les dé certeza al trabajador. Durante el 2019, en Colima, se reestructuraron 1.892 créditos con descuentos, porque aparte el crédito tenía un descuento de lo que tenían en el monto, de lo que adeudaban, por 412 millones de pesos, lo que implica descuentos en promedio de 217 mil 963 pesos para cada acreditado. Con esto, el trabajador puede tener una visión más clara de cuánto debe, cuánto va a pagar, y cuánto es lo que se congela la deuda. También tuvimos un programa que se llama 9010. Todos estos programas siguen vigentes, sin embargo, en el 2019, estos fueron los resultados. El 9010 premia a todos aquellos trabajadores cumplidos para aliviar la carga financiera para aliviar la carga financiera. ¿Cómo funciona este programa? Este programa, una vez que el trabajador tenía el 90% de su crédito al año 2019 ya pagado, se le condonaba el 10% y con esto nosotros dábamos sus escrituras y la cancelación de la hipoteca. Esto era en automático. En el trabajador le llegaba en lo que era mi cuenta Infonavit, a él le llegaba un mensaje en donde ya no se le iba a descontar y ya él podía pasar a hacer la cancelación de hipoteca de las escrituras. Cabe recalcar que Colima es el único estado donde la cancelación de escrituras es de manera gratuita. Lo pueden hacer aquí directamente en las oficinas con el apoyo de mis compañeros y no le cuesta al trabajador hacer la cancelación de hipoteca. Y es importante que todos aquellos trabajadores que ya terminaron de pagar su vivienda y que no hayan hecho este trámite pueden acercarse con nosotros y en cualquier momento para poder ya tener su hipoteca, más bien su cancelación de hipoteca, porque las escrituras ya tendrían que tenerlas y si no pueden pasar por ellas con sus notarías. Bueno, también teníamos un programa en el 2019 que eran soluciones de pago. Esto todo empieza con el nuevo comienzo que el Infonavit está planteando en nuestra nueva administración, donde implica poner al derecho ambiente al centro de las decisiones y en este sentido una de las prioridades es lograr que los trabajadores que ya tienen una casa y por distintas razones tienen dificultades para pagarlas conserven su patrimonio. Entonces, la invitación para todos aquellos trabajadores es que se acerquen al instituto y que se están buscando soluciones para que ellos conserven su patrimonio. Con el nuevo modelo de soluciones de pago se incentiva el pago continuo y oportuno de los créditos, privilegiando la conservación de sus viviendas y otorgando soluciones accesibles de acuerdo a sus posibilidades. Cabe señalar que en el 2019 Colima atendió a 9,432 acreditados buscando una solución para ellos. También tenemos lo que es la devolución de la subcuenta de vivienda. Esto es para aquellos trabajadores que concluyeron su vida laboral y no utilizaron su crédito o terminaron de pagarlo y continuaron cotizando al Infonavit. En Colima se atendieron a 3,019 pensionados y han recibido el dinero de su cuenta de vivienda con un monto promedio de 76,349 pesos y en total se han devuelto 230,499,000 pesos. En lo que es el programa de crédito en el 2019 se otorgaron 4,150 créditos y para el año 2020 tenemos una meta de 4,244 créditos. Bueno, más que nada esta es la invitación o la información que queremos que nos apoyen a dar a todos nuestros usuarios derechohabientes, trabajadores, que el Infonavit es de ellos, que el instituto está para apoyarlos, que esta nueva administración está buscando soluciones para que conserven su patrimonio y está buscando nuevos modelos de crédito para que ellos puedan adquirirlo. De mi parte es todo. aquí están el licenciado Eduardo y la licenciada Denise para cualquier si quieren ampliar un poco más sobre el tema. No sé si también tenemos un video sobre lo que es un Amos crédito pero ya sobre la información más a fondo de qué implica tomar este crédito. Si gustan que lo podamos ver. Si gustan podemos tomar.